El Espacio de Arquitectura es el diseño y construcción de Diario Puntal que en esta ocasión nos introducirá en el presente profesional del arquitecto José Luis Batilana. Nos abre las puertas de su estudio para conocer respecto de su trayectoria y del presente profesional que vive. El Espacio de Arquitectura yo traté de, por sobre todas las cosas, de aprender al principio porque uno de la facultad sale con mucho conocimiento teórico pero lo que es la práctica o la obra en sí es muy diferente a lo que uno aprende en la universidad porque te encontrás con una variedad de casos y cosas que te falta aprender desde los materiales hasta el conocimiento de la mano de obra, de todo que eso uno no tiene idea todavía cuando uno se re-decide. Entonces los primeros pasos son siempre difíciles yo también me costó empecé solo después entré en una empresa un tiempo hasta que llegó un punto que dentro de la empresa conocí y nos hicimos amigos con un arquitecto que participamos de un concurso de ideas ganamos el concurso y de ahí formamos un estudio que ese estudio lo tuvimos durante muchos años hasta hace dos o tres años y ahora que yo también mi hijo se ha recibido hemos formado un estudio conjunto y estamos ahora con un estudio particular. En un principio por sobre todas las cosas te salen cuando vos participás solo de alguna obra empezás con remodelaciones y pequeños trabajos como el de hacer locales comerciales y con el tiempo la gente se empezás a tener digamos más experiencia la gente te busca y vas haciendo ya entras en la tipología de vivienda y ves para qué lado uno se puede enfocar yo tuve una etapa una larga etapa que diseñé mucho lo que son bares y boliches bailables que fue durante años hice eso hasta que después me incliné más por la vivienda que fue en un momento una tipología que nos encantaba funcionalmente nos gustaba buscarle que funcionara bien la vivienda entonces fue una nos volcamos mucho a lo que fue vivienda unifamiliar no vivienda colectiva como son edificios o algo así no por sobre todo vivienda unifamiliares ¿cómo es el proceso de diseño digamos al momento que te convoca un cliente y hasta terminar el producto? bueno hay cosas que uno va aprendiendo que hay que todos los clientes son diferentes todas las familias son diferentes ya sea desde su conformación hasta su forma de vivir una casa hay que saber escuchar al cliente porque el que va a vivir es el cliente en esa vivienda que uno le va a proponer y darle como un producto para que ellos resuelto pero para que ellos vivan a su manera no a la manera que yo haría esa casa por eso hay que saber escuchar mucho al cliente primero sentarse ver los espacios que necesitan mostrarle ejemplos de lo que uno ha hecho y darle ejemplos de espacios cuando no la tienen no saben bien decir me imagino un estar comedor de tal dimensión y vos decís lo veo chico o lo veo incómodo si pide mucho desnivel son cosas que la práctica te va dando para orientarlos pero uno termina haciendo el producto que el cliente viene con una idea normalmente es muy difícil que no tengan idea de lo que quieren normalmente o han visto una revista o algo o han visitado una casa que les gusta y siempre se acuerdan de algo entonces hay que saber escuchar eso para incorporarlo a la idea que uno le tiene que resolver en cuanto a implementación de materiales te consideras a lo mejor tradicionalista en cuanto a la ejecución al momento de proyectar una obra o sos de adoptar nuevos materiales en cuanto a lo que representa el mercado soy abierto a adoptar nuevos materiales para lo que es vivienda la gente es como que es difícil sacarla del sistema tradicional o sea de la casa de ladrillos digamos y techo de losa hoy existen muchas alternativas se podría hacer una casa totalmente en seco pero la gente como que como no hay tantos años de experiencia en Argentina le tienen un poco de idea y no es que sean malas pero no deja de pensar en el sistema tradicional o sea si utilizando hoy hay para el sistema tradicional hay ladrillos novedosos como son el tipo RETAC que son los ladrillos atérmicos que son muy buenos pero a veces también lo que maneja en la vivienda que va a decidir la gente con que materiales hacerla es la parte económica porque hay materiales muy buenos pero son bastante más costosos que dentro de la misma línea de materiales puede elegir otro que por ahí no termina siendo tan bueno como ser si uno cae en la parte de aberturas si uno elige aberturas de alta prestación con vidrios de VH con a mejor con los perfiles de aluminio de una cierta categoría los números son a veces el doble o el triple de uno más tranquilo entonces a veces eso define también ¿Cómo influye el entorno natural de un proyecto al momento de diseñarlo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta lo que es el entorno lo que es la orientación por sobre todas las cosas porque hoy la tendencia que las casas sean luminosas que sean que sean que tengan privacidad por el tema de seguridad o porque la gente quiera vivir más el espacio que ellos como ser un patio hoy es muy importante cuando eso cambió mucho con lo que eran las viviendas de antes antes la tipología se brindaba al frente los espacios principales daban al frente o sea un estar comedor estabas viendo la calle porque la gente quería ver eso y hoy es al revés hacia adelante va el servicio y hacia atrás los espacios más interesantes así lo pueden abrir el patio que es donde pueden tener su su privacidad su lugar preparado con el patio con plantas con piletas entonces es una tendencia que ha hecho un cambio y también lo ha hecho de que la gente el tema de la luminosidad es muy importante quieren sobre todo la mayoría de los clientes quieren que las casas sean bien luminosas naturalmente entonces las aberturas son mucho más grandes que las que eran antes o sea inclusive hay veces que son paredes de vidrio prácticamente que a veces es difícil tratarlas por el tema de aclimatamiento térmico pero ya están apareciendo materiales como como el DBH para lo que es abertura los ladrillos estos atérmicos entonces ya se puede lograr una arquitectura que sea bien luminosa y a la vez que cumpla con las condiciones de aclimatamiento ¿qué representa para vos esta posibilidad de dar los primeros pasos en lo que es el mundo de la arquitectura acompañada con un profesional como el arquitecto Batilana? y está bueno primero por la trayectoria que él tiene y como comentaba Bati que uno por ahí en la universidad estudia mucho teórico ve muchos ejemplos pero el choque con la realidad es otro entonces está bueno digamos que vos te sentás y estás en contacto permanente con la realidad ¿te tiene la posibilidad de agotar las dudas o las cosas que a lo mejor no? también que por ahí en la realidad se hace de otra forma por ahí entonces está bueno digamos que que el arquitecto te vaya guiando y te diga mira esto se puede hacer de esta forma de otra y no necesariamente como como están los libros digamos bien ¿cuáles son los desafíos que se planean como estudios digamos en qué proyectos están trabajando y cuáles son las apuestas a futuro? hoy estamos abocados prácticamente a seguimos con viviendas unifamiliares y la idea sería tratar de ver de hacer algún complejo multifamiliar que es interesante también hemos hecho ideas así de duplex o de complejos de varios duplex pero sería bueno apuntar un poco a vivienda más colectiva de esta manera compartimos el presente profesional del arquitecto José Luis Batilana mañana con Diario Puntal una nueva entrega del suplemento de arquitectura diseño y construcción los esperamos en una nueva entrega de este micro el próximo martes muchas gracias muchas gracias